¿Qué tal chicos? Ahora vamos a seguir con las clases de histología y tenemos un tejido, ¿está bien? Ese es el tejido, ¿qué cosa? Muscular, ¿ok? Tú sabes, el tejido muscular forma parte de los músculos, los músculos en la parte activa del sistema locomotor. ¿Está bien? En esta clase chicos, ¿no? Vamos a ver los conceptos básicos sobre este tejido, ¿está bien? No vamos a profundizar, pero sí, esta clase te puede servir para responder un examen de admisión, ¿no? Ok, entonces empiezo. Escúchame. En primer lugar, tejido muscular. Es un tejido que tiene desarrolladas las siguientes características, ¿está bien? En primer lugar, es un tejido que responde a estímulos, es decir, que es un tejido excitable, ¿correcto? En segundo lugar, chicos, tiene la capacidad de acortarse, o sea, tiene la capacidad de contraerse, ya a eso le denominamos contractabilidad. Luego, chicos, el tejido muscular tiene la capacidad de estirarse, ya a eso le llamamos extensibilidad. Por último, chicos, el tejido muscular recupera su forma, y por eso le decimos que tiene otra característica, que sería la de elasticidad. Y por último, el tejido muscular nunca se relaja completamente, siempre se queda en un estado de semicontracción, y a ese estado de semicontracción le llamamos tonicidad, le llamamos tono muscular. ¿Está bien? Cuando este tono muscular está aumentado, a eso le decimos hipertonicidad. Y si este tono muscular está disminuido, pues, ¿qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Hipotonicidad. Es decir, que el músculo está flácido. ¿Estamos? Hay algunos niños que nacen con esta dificultad, y esto, por ejemplo, lo observamos en los pacientes que tienen síndrome de Down. ¿Ok? Siguiente. Las clases de tejido muscular, pues que son tres, ¿no? El tejido muscular estriado esquelético, ¿está bien? El tejido muscular estriado esquelético, vamos a escribir bien aquí. Tejido muscular estriado esquelético. Luego, chicos, tenemos el tejido muscular estriado cardíaco. Y por último, el tejido muscular liso. ¿Está bien? Cuando nos hablan de tejido muscular, pues, generalmente se refieren al tejido muscular estriado esquelético. Entonces, veamos, chicos, un músculo. El músculo está formado por un conjunto de fascículos musculares. Cada fascículo muscular está formado por un conjunto de miocitos. El miocito es la célula muscular, a la que también le denominas fibra muscular. Le llaman así por su aspecto estriado. ¿Está bien? Ahora escúchame. Cada miocito, cada fibra muscular, está rodeada de tejido conjuntivo. A ese tejido conjuntivo que rodea a este miocito le llamamos endomicio. Asimismo, el tejido conjuntivo que rodea al fascículo le llamamos perimicio. Y el tejido conectivo que rodea al músculo le llamamos epimicio. El tejido muscular conjuntivo se va a reunir al final del músculo para, junto con la aponeurosis, formar, ¿qué cosa? El tendón del músculo. ¿Que lo unirá a quién, chicos? Que lo unirá al hueso. ¿Entendido? ¿Qué más? Debemos saber que el miocito, fibra muscular, presenta, como cualquier célula eucariota, presenta membrana celular, a la cual se le denomina sarcolema. Presenta citoplasma, a la cual se denomina sarcoplasma. Y mitocondrias, a las cuales se le denomina sarcosomas. Obviamente tiene todas las partes que tiene cualquier célula eucariota. ¿Está bien? También decirte que es muy importante para la contracción muscular el calcio. Y el calcio sabemos que se produce, o perdón, que se almacena en el retículo endoplasmático liso. ¿Entendido? Ahí, chicos, el retículo endoplasmático liso forma cisternas y túbulos. A eso, a dos cisternas y a un túbulo, en T, se le conoce con el nombre de triada. ¿Está bien? Escúchame aquí. Mira, tengo tres tipos de tejido muscular. En primer lugar, tejido muscular estriado esquelético, cardíaco y tejido muscular liso. ¿Por qué el nombre de esquelético? Se llama así, chicos, porque los miocitos que lo forman presentan estrías, presentan bandas. Y desde ahorita, mira, ve. La banda oscura es la banda A, la banda clara es la banda I. ¿Entendido? El tejido muscular estriado cardíaco presenta uniones entre las células, llamados discos intercalares. ¿Entendido? Mientras, chicos, que el tejido muscular liso tiene forma fusiforme. ¿Entendido? Ahora, veamos. Localización. El tejido muscular estriado esquelético se relaciona con los huesos. Es decir, que los músculos se insertan en los huesos. ¿Ok? Luego, el tejido muscular estriado cardíaco sabemos que forma parte del corazón. El corazón es músculo. Y el tejido muscular liso, chicos, lo encontramos en las vísceras huecas. Lo encontramos en los vasos sanguíneos. Incluso hasta los pezones hay tejido muscular liso. ¿Entendido? Ahora sigamos. Los núcleos. Podemos encontrar tres o más núcleos en el tejido muscular estriado esquelético. Uno o dos en el tejido muscular cardíaco. Y un núcleo central en las células musculares lisas. Regulación nerviosa. El tejido muscular estriado esquelético obedece a tu voluntad. Mientras que el cardíaco y el liso, pues no, son totalmente involuntarios. Seguimos. La sarcomera se encuentra presente en los tejidos estriados. Es decir, tanto el esquelético como el cardíaco. La sarcomera no está presente en el tejido muscular liso. ¿Qué sarcomera? Ahorita lo averiguamos. Velocidad de contracción. Rápida, rápida y lenta, chicos, para el tejido muscular liso. Finalmente, ¿se fatiga el tejido muscular estriado esquelético? Sí, si nosotros hacemos ejercicio, nos cansamos. Por eso decimos que él se fatiga. En cambio, el cardíaco, no. ¿Qué pasaría si se fatigara? Pues obviamente el corazón no puede dejar de latir, ¿me entiendes? Te morirías. Y tampoco, chicos, se fatiga el tejido muscular liso. ¿Entendido? Para terminar, chicos, el tamaño de las células musculares estriadas, tanto esqueléticas como cardíacas, pues que son grandes, ¿no? En cambio, el tejido muscular liso va a ser más que más pequeño. ¿Está bien? Ahora, ven por acá, observa. Mira, vamos a hablarte acerca de la contracción muscular. En primer lugar, chicos, vamos a ver lo que corresponde a la fisiología de la contracción. En realidad, chicos, aquí estamos haciendo un pequeño resumen. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que lo entiendas. En primer lugar, chicos, existe una planta motora, ¿está bien?, que conecta el sistema nervioso con el sistema muscular. ¿Entendido? Una especie de sinapsis entre una neurona y el músculo. ¿Ok? Profe, escúchame, a nivel de esa planta motora se libera acetilcolina, que es un neurotransmisor. La acetilcolina, chicos, cuando actúa en el músculo, provoca la liberación de calcio. Inmediatamente, el calcio que se libera se combina con la troponina y se produce la contracción muscular. ¿Entendido? Luego, chicos, por acción de la enzima acetilcolinisterasa, sinactiva la acetilcolina. Y el calcio que había sido excretado tiene que regresar al retículo endoplasmático liso. Y de eso se encarga esta enzima, esta proteína, ¿cómo se llama? Calsecuestrina. ¿Entendido? Ahora, lo más importante es lo que viene a continuación, lo que nos podrían preguntar en un examen, y que es clásico. Observa, el músculo puede estar en relajación, aunque ya lo dijimos, ¿no? Nunca en relajación total, siempre en tono muscular. Y luego, chicos, contracción. Observa, aquí en el músculo estriado observamos una banda oscura, la banda A. Una banda clara, la banda I. ¿Ok? Si tú lo quieres ver acá, ¿no? Míralo. Banda oscura, banda clara I. Ahora, mira por aquí. En medio de la banda A existe la banda H, como ves aquí. Y en medio de la banda I, una línea. Esa línea en forma de zigzag se llama la línea Z. Y la distancia entre dos líneas Z se llama sarcómera. Ahora, esto que ves aquí, esto grueso, corresponde a una proteína. ¿Cómo se llama? Miocina. Y esto delgado pregunta, ¿cómo se llama? Actina. Obviamente, las otras dos proteínas que intervienen en la contracción son la troponina y la tropomiocina. ¿Está bien? Escúchame. ¿Qué pasa? Acá está en relajación y acá hay contracción. Mira, el músculo se acorta, aumenta de volumen. Eso pasa en la contracción. Entonces, me ayudas. ¿Qué pasa con la banda A? Mírala. Pues que no le pasa nada. La banda A se mantiene. Observa la banda I. Mírala. Mírala. Y ahora mira. Pregunta, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho más pequeña. O sea, la banda I se reduce. Dice, ¿qué pasa con la línea Z, chicos? La línea Z, mira, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué les pasa? Pues que se acercan. Y la sarcómera, que estaba entre dos líneas Z, pasa algo. Mira, ve. Pregunta, ¿qué le pasa a esta sarcómera? Mira aquí para que lo veas. ¿Qué le pasa? Pues eso, que la sarcómera se acorta. Y en medio de la banda A, la pregunta es, ¿quién desapareció? Pues que la banda H. ¿Entendido? Entonces, esto es lo que pasa, chicos, cuando ocurre que la contracción. Profe, y si el músculo se relaja, pues que todo vuelve a ser como estaba aquí. ¿Entendido? Entonces, chicos, esto es un resumen rápido, sencillo, pero que nos va a permitir aprender y contestar bien un examen de admisión, si nos viniera una pregunta sobre esto o no. Una pregunta de que hemos hablado, tejido muscular. Te espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!